En la evaluación del dolor crónico, lo primero que tenemos que desembarazar es desvincular el factor primitivo, el factor desencadenante al dolor que fue agudo. ¿Y cuáles fueron los mecanismos que ese dolor agudo no fue reparado inmediatamente por la urgencia médica? Que persiste, se hace tolerante y que luego por momentos se hace intolerante. Entonces tienen esos pusés, esos picos. Entonces, es probable que en esta evaluación, lo que yo tengo que condicionar en qué estado ácido base está el cuerpo. Cuando hablo de estado ácido base, son los amortiguadores que tiene el cuerpo para aguantársela. Estos ácidos bases tienen que ver con la ácidosis tisular. Para que me entienda algo, el limón puede ser ácido para un órgano y no ácido para otro órgano. Por lo tanto, yo puedo interpretar que yo como limón y en el estómago, en vez de convertirse en otro ácido, no, es un alcalino. Por lo tanto, el ejemplo, ¿por qué lo pongo de esta naturaleza? Yo tengo un medio ácido en el cuerpo, se llama acidosis tisular, estimulan a un montón de células a producir inflamación. Entonces, la inflamación crónica, citoquinas dependientes, hace que yo vincule la enfermedad en tiempos. Es decir, cronifico el tiempo. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Alcalinizar. Y ahí vienen los alimentos. Si yo consumo alimentos ácidos para el estómago, como la leche, agravo la situación. Si yo consumo un alimento como el limón, que es alcalino para el aparato digestivo, no, recupero el problema. Los alcalinos son. Fíjense qué barbaridad que puede estar, dice, este doctor está hablando de estupideces. Hablo de química. Y la química no es estupidez. Lo que estoy diciendo, que para vos, para la boca puede ser ácido, pero para el estómago, que tiene un pH muy bajo, no es ácido, es alcalino. Entonces, ¿qué estoy con esto queriendo decir? Es decir, los alimentos pueden perpetuar una situación de riesgo aumentado para el dolor, llevándolo a la cronicidad, o pueden superar el trance y llevarme a que el dolor pase a ser de agudo a su agudo, y ahí supera el problema. Entonces, condición número uno, alimentación ligado al dolor. Bien, entonces, para resumir, ya como un cierre, tenemos que cambiar de hábito. Empezar por la alimentación, la actividad física, y bueno, y tratar de que no yendo se produzca cronicamente, sino la prevención. En el tratamiento del dolor crónico, siempre hablamos de la condición de calidad de la paciente. Recién nacimos referencia al alimento. Segunda referencia al ejercicio físico, ejercicio físico fisiológico. Por eso que aquí enseñamos lo que es la educación física fisiológica. No es entrenamiento físico, es condición biológica y fisiológica del movimiento, que está condicionada a eventualmente eliminar el estrés oxidativo que tiene el cuerpo que hace perpetuar el dolor. Segunda fase, o tercera fase, lo que hace el médico como instrumento terapéutico. Uno de los que más estamos estudiando y evaluando es la aplicación de la ozonoterapia. El ozono es un gas alotrópico natural que está en las esferas más altas de la atmósfera y que se produce, vuelvo a decir, de forma natural. En condiciones extranaturales es tóxico, pero en condiciones medicinales con oxígeno no es tóxico. No tiene contraindicación, no tiene ningún tipo de advertencias en la aplicabilidad terapéutica. Si bien hay pacientes que el ozono no le hace nada porque dice, a mí no me hizo nada, no tuvo que ver con el procedimiento del ozono, tuvo que ver en el terreno biológico de ese paciente al cual se le ha aplicado el ozono. Por lo tanto, la terapéutica de ozono hoy pasa a ser una herramienta terapéutica, una herramienta médica extraordinaria para aliviar el dolor crónico, junto con los otros procedimientos que tienen que ver con la actitud de las emociones, por lo decir, la alimentación, el ejercicio físico y seguramente algunas medidas terapéuticas farmacológicas que cooperen con esta situación.